Música Bienvenidos estudiantes a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de física correspondiente al undécimo grado. Les saluda cordialmente la profesora Selena Cardona, docente del área de ciencias naturales. El contenido que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy es sobre masa y peso. Así que presten mucha atención y siempre estén dispuestos a seguir aprendiendo. Antes de empezar con la temática les voy a leer lo que van a ser las expectativas de logro. La primera es reconoce la diferencia entre masa y peso. Y la segunda es aplica la fórmula de peso y masa para la resolución de problemas. Como este tema ya tuvieron que verlo ustedes en algún momento antes, entonces aquí vamos a abarcar lo que va a ser dos conceptos importantes de la física. Estos van relacionados también con los que son las leyes de Newton. Por ejemplo, aquí tenemos un astronauta que va llegando a la Tierra y se pregunta si en la Tierra mi masa es de 120 kilogramos, ¿será igual en la Luna? ¿Qué creen ustedes? Y luego el otro astronauta que está en la Luna se pregunta me siento más liviano, pero mi masa aún es de 120 kilogramos. Mi peso cambió, ¿qué respuesta darían ustedes a estas preguntas? Bueno, al final se las voy a volver a realizar para que ya ustedes tengan más claro. Vamos a empezar con el primer concepto de qué es masa. Entonces, masa es quien indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos una balanza y tenemos un objeto y dice que este objeto tiene un kilogramo, un kilogramo de masa. Pero, ¿qué es en sí la masa? Es una propia característica del mismo que está relacionado con el número y clase de las partículas que lo forman. Como lo dije anteriormente, es toda la cantidad de materia. Materia que posee un cuerpo en un determinado espacio, ¿verdad? Por ejemplo, una cama tiene una masa, una persona tiene una masa, el arroz, porque todas estas partículas están juntas y hacen que este cuerpo tenga una masa determinada. Ahora, la masa se puede medir en varias unidades, pero la unidad del sistema internacional es el kilogramo y se representa con una Kg, ambas minúsculas, pero también se puede encontrar en lo que son gramos, toneladas, libras o onzas. Incluso cuando nosotros vamos a la pulpería, no pedimos las cosas en kilogramos, sino que las pedimos en libra. Una libra de arroz, dos libras de frijoles, una libra de manteca. Entonces, normalmente nosotros hemos adoptado la libra como una unidad para pedir cosas, ¿verdad? Cosas que nosotros necesitamos. Una libra de carne, pero estas siempre son unidades de masa. Ahora, como la masa solo tiene magnitud, por lo tanto, es una cantidad escalar. Para que sea una cantidad vectorial, también tiene que tener una magnitud y una dirección. Y la última es que la masa no depende de la gravedad, y la masa es constante en todas partes. Quiere decir que usted no importa en qué lugar esté, por ejemplo, en cualquier planeta, usted va a tener la misma masa. Si usted tiene 73 kg en la Tierra, van a ser esos mismos 73 kg en la Luna, 73 kg en Marte. O sea que su masa, como no depende de la gravedad de donde usted esté, siempre va a ser la misma. Ahora, ¿con qué letra se representa masa normalmente cuando hablamos de fórmula? Se representa con una letra m, m minúscula. Como ya hablamos de lo que es masa, vamos a seguir hablando del siguiente concepto que es peso. Bueno, el peso es la medida de la cantidad de fuerza que actúa sobre una masa debido a la aceleración, debido a la gravedad. En términos que entiendan esto, el peso también es una magnitud de la fuerza. Entonces, para que un cuerpo sea atraído por una fuerza, esa fuerza que lo atrae también tiene que ver con la gravedad. La unidad del peso según el sistema internacional es el Newton, ¿verdad? En honor a quién? A Isaac Newton. Este se representa con una letra N mayúscula. Hay otras unidades también que tienen que ver, por ejemplo, en las unidades de fuerza también pueden ser dinas. Para medir lo que es el peso se utiliza un instrumento llamado dinamómetro o también podemos usar la fórmula, ¿verdad? El dinamómetro tiene como una especie de resorte que, por ejemplo, cuando usted cuelga un objeto, este resorte se va a mover y le va a decir cuál es la cantidad. Aquí ustedes pueden ver esta parte de acá tiene como un Newton, dos Newton. Entonces, cuando usted pone el cuerpo en el resorte, el resorte se ala hacia abajo y usted puede ver cuál es la fuerza que está haciendo ese cuerpo. Este instrumento se conoce como dinamómetro. Ahora, el peso sí depende de la gravedad y, por lo tanto, varía de un lugar a otro. Y como estamos hablando de que este tiene una magnitud y una dirección, este no, este es vectorial, ya no es escalar, ¿verdad? Como tiene que ver con la fuerza de esto y con la gravedad. Quiere decir que, aunque el peso es constante, perdón, aunque la masa es constante, el peso no lo es. El peso va a depender de que si yo estoy en la Tierra, si estoy en la Luna, en Marte, en Júpiter. Mientras que el peso varía, la masa se va a mantener constante. Es una de las principales diferencias. Vamos a analizar esta imagen, por ejemplo, ven. Está, ponemosle un nombre, Carlos, su peso en la Tierra es de 560 newton. El peso de Carlos en la Luna es de 90 newton. Totalmente diferente el peso, pero la masa de Carlos siempre va a ser 56 kilogramos. Tanto en la Luna como en la Tierra. ¿Qué conclusiones podemos llegar de esto? ¿Qué significa lo mismo masa y peso? No, ¿verdad? No significa lo mismo. Son dos términos separados, pero que sí tienen relación entre ellos. Ahora, entonces, ¿de qué depende el peso de un cuerpo? Si nos regresamos a lo que vimos anteriormente, el peso de un cuerpo va a variar o va a depender de quién. De la gravedad, ¿verdad? De la gravedad, porque esa es como la fuerza de atracción que hay. Entonces, dependiendo de la gravedad de donde usted esté, de eso va a depender el peso. Ahora, recordando lo que les dije antes, masa se representa con una letra M. Peso se puede representar con una letra P mayúscula o también con una letra W. Normalmente, en el sistema inglés, pero incluso en algunos libros de física, se puede ver representado lo que es peso con una letra W o W. Ahora, hay dos fórmulas diferentes para sacar peso. Estas dos fórmulas están relacionadas con lo que son las leyes de Newton. Entonces, vamos a ver la primera. La primera dice que peso. Ok, aquí tenemos la fórmula de peso. Entonces, peso es igual a masa multiplicado por el valor de la gravedad. Ya les había dicho antes que la unidad de peso se conoce como Newton y se representa con una letra N mayúscula. M es masa, G es gravedad y P es peso. A ver, la siguiente fórmula es el despeje de esta fórmula de peso. Como queremos dejar solo a masa, entonces, como masa está multiplicando gravedad en el otro lado de la ecuación, si aquí multiplica en el otro lado de la ecuación, va a pasar a dividir. Por lo tanto, masa va a ser igual a peso entre gravedad. La unidad va a ser el kilogramo y se representa con una letra KG. Vamos a empezar en este caso con los ejemplos. Y tenemos aquí el ejemplo número uno. Dice así, un niño de 7 años comparado con su padre de 35 años. Obviamente la diferencia es clara porque va a tener diferente masa. Es evidente que el pequeño tiene menos masa que su padre. Si su padre, cuando, supongamos que hablamos de la luna. Entonces, si su padre tiene un peso de 97.32 newton en la luna, ¿cuál es la masa de este? Entonces, queremos saber la masa de este, siempre lo vamos a tratar con respecto a la luna, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que como dato vamos a utilizar lo que va a ser el valor de gravedad de la luna. En la luna la gravedad no es la misma que la tierra y vale 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. La masa es de 60 kilogramos y el peso va a ser de 97.32. ¿32 qué? Newton. Una vez tengamos los datos, vamos a utilizar la fórmula. Como aquí nos pide masa, pues la fórmula para masa es peso entre gravedad. Aquí va a haber una división. Voy a dividir el valor del peso entre el valor de lo que es la gravedad. Entonces, aquí hacemos la sustitución. Por ejemplo, la masa va a ser igual al peso, que es 97.31 newton, dividido entre lo que es el valor de la gravedad de la luna, que es 1.62 metros. Sobre segundo al cuadrado. Cuando usted divide estos dos valores, la respuesta le da 60. Y es en base a que son kilogramos. Yo ya había puesto aquí el valor de la masa porque vean que el ejercicio me lo da. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este procedimiento? Entonces, básicamente estamos comprobando que es correcto, ¿verdad? Que la masa del hombre en la luna es 60 kilogramos. En cuanto a la parte de cómo saber por qué quedó en kilogramos, bueno, primero debemos tener en consideración algo. Un newton es igual a tener kilogramos por metros entre segundo al cuadrado. Entonces, esta unidad de acá, si la sustituimos acá, vamos a cancelar metros con metros, segundos al cuadrado con segundo al cuadrado, y la respuesta nos va a quedar en kilogramos. Por eso la masa queda en kilogramos. El ejemplo número 2 dice así, bueno, aquí tenemos a Ana. Ana, su masa es de 74 kilogramos, ella tiene 15 años. Ahora, Ana quiere saber cuál sería lo que es su peso en la Tierra y cuál sería su peso en la luna. Para esto, Ana necesita saber los datos de la gravedad. La gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la gravedad de la luna es 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a sacar el peso de Ana en la Tierra. Entonces, vamos a multiplicar lo que va a ser la masa de ella por la gravedad. ¿Cuáles son los datos que van a cambiar? El valor de la gravedad, ya que recuerden que el peso se mantiene igual. Este no cambia. Ya que la masa se mantiene igual, este no cambia. La masa sigue igual. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar. Multiplicar el valor de la masa por el valor de la gravedad, que sería 74 por 9.8, va a dar 725.2. Y recuerden que tener kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar newton. Este sería el valor del peso de Ana en la Tierra. Ahora vamos a saber el valor del peso de ella, pero en la luna. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? El valor de la gravedad. Como siempre, el peso se obtiene multiplicando, vamos a multiplicar 74 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que es 1.62. Al multiplicar eso nos da 119.88 newton. ¿Por qué? Porque kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado da newton. ¿Qué conclusión podemos llegar acá? Que lo que es, por así decir, no cambia la masa, ¿verdad? Pero que si va a variar o de quién va a depender el peso de una persona va a depender de lo que es por la gravedad. O sea, el peso de toda persona se ve afectado por el valor de la gravedad. Y ahora, tenemos el ejemplo 3. No sé si ustedes alguna vez recuerdan haber visto estos dibujos animados, que era el... No recuerdo bien el nombre, pero el ejercicio va en base a ellos. Dice, el coyote desea atrapar al correr caminos una vez más. Esta vez usa una catapulta, pero por un ligero error de cálculo va a parar a Marte. Suponiendo que la masa del coyote es de 35 kilogramos, calcule su peso en dicho planeta, en newton. La gravedad de Marte es 3.71 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a obtener aquí? Pues queremos saber la masa del coyote. Nos dan dos datos. Nos dan... Queremos saber el peso del coyote. Nos dan la gravedad, que es 3.71 metros sobre segundo al cuadrado. Y también nos dan la masa, la masa que es 35 kilogramos. ¿Qué fórmula vamos a utilizar acá? Como nos pide peso, pues peso es igual a masa por gravedad. Al hacer la sustitución tenemos que poner, en vez de la letra, vamos a poner el valor numérico. O sea, que en vez de m vamos a poner 35 kilogramos por el valor de la gravedad. Porque utilizamos la de Marte, porque el ejercicio nos dice que el coyote fue a parar a Marte. Entonces la gravedad de Marte es 3.71 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que hacemos acá es multiplicar 35 por 3.71 y la respuesta es 129.85 newton. O sea, que ese es el peso del coyote en Marte. ¿Cuál sería la masa del coyote en Marte? 35 kilogramos. ¿Cuál sería la Tierra? También 35 kilogramos. Concluyendo ya con el tema, con el contenido que tratamos, vamos a llegar a la aplicación del aprendizaje. Aquí ustedes van a realizar tres actividades en su cuaderno. La primera es que van a escribir tres diferencias entre masa y peso. Luego van a definir qué es masa y qué es peso. Y al final van a aplicar las fórmulas que vimos. Y dice así, resuelva los siguientes ejercicios aplicando las fórmulas para masa y peso. Primero, el primero dice, calcule el peso en la Luna de un astronauta que en la Tierra pesa 83.6 newton. Luego dice el segundo, si la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la de la Luna es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, calcule, calcula tu propio peso en la Tierra y en la Luna. O sea que primero, si usted no sabe su peso, dé como un aproximado de cuál sería ese. Aquí donde dice, calcule el peso en la Luna de un astronauta que en la Tierra pesa 83.6 newton. Antes, antes de calcular el peso, primero van a sacar la masa. Con este dato de la Tierra van a sacar la masa del astronauta. Recuerden que la masa va a ser igual. Y con esa masa que obtengan a partir de este dato van a sacar el peso en la Luna utilizando la gravedad en la Luna. Bueno, eso fue todo por hoy estudiantes. Espero hayan entendido la temática. Muchas gracias por su atención. Y recuerden siempre seguir todas las normas de bioseguridad. Nos vemos.